La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días La vida es una vida y la vida es un hombre. Y el amor es un hombre, y el amor es un hombre. y haka kag na duero y te. María da ama ni denga pú y elisabe denga y te ave mey mey ne y ho pomo haide. Habembeye elisave urwe hokojirui modukunan mojito hokode. Husinyaminyue hafengo moerokejano nafudejano. Hafengo abu imakuya, ono ika makiri, hafengo uaidu uaidia. Ocho de garu ijamo na hudiwe vino vire na iso igarira komo haidi uruwe bakano iko ketajena. Afe jesika iemo mameku na sakaria na hutaka diego, me iadu i e e i daude, i e nite. Afe emue mameku huwa na hutage, nubai mei. Okomunu mo afe bie mameku iñete, ie mameku huwaan. Afe kwi a jesika sakaria meine na ne urirede. Iemo iemo sakaria husinyaminyue ra horenyo uika iyamo na uriite. Husinyaminyue iemo joka uwaidu afe me dante. Israel nare ke okuifrede husinyaminyue fuwa ni tarede me afe me kawme eroise elbite sa. Aye komunu duke iemo afe me haka hidjota elbite. Aye i okuifrede ga me davi isi e mana hae mameku kawme hidjota remana kawme orede. Aye nyue fuwi e rede iye uwa ijora na do uiko do ye dauna isi afe me kawme hidjota remana orede. Da hae isi kawme e oidu maku wana kawme hidjota itte. Kawme nanonora maku na dueru itte afe isi e una nyue fuwi e rede dauna uwa i feitane ade. Aye i kawme uusuma aabra aan uiko do dauna uwa i husinyaminyue uafuena dauna. Afe uwa i daude. Husinyaminyue kawme hirikoni wana kawme na bayro itte hakuru nye no iye oku uifuriga maku na kalmameyena. Ie me i kwe dueru itto kai homonama itte husinyaminyue uwa ijo rauma na oma me itte ago. Me i okuiri ma uiko do haitio sa nyue ra uwa ijo kana uijena kawmunu iye na urno jena. Da ha isi afe me bija duye kawmunu i alfu yu feitane ade fuduta itte ago. Afe maku fuenidifu yu feitane ade afe maku hidjo itte ago. Me i wakai utinyamikai na ithiru janokai moduwa eka ittea. Ie mo afe uruwe mona ika na haide afe yedika horenyo du bene do ono ika na haide. Ie mo afe kawmunu iye na mo na igure de israel maire mo na aabu iya ono na mo na afe me dino mo fwebiki. Ie mo afe kawmunu iye na mo na afe my guide. Gracias.